hola qué tal personas lindas una personita linda me preguntó que si tenía algo para las ojeras y si vamos a hacer una receta del día de hoy y ya saben si te gusta el vídeo dale like me ayudas con un like y te puedes suscribir y ya sabes este espero que este sencillo y fácil receta de hacer les sirva para ese problema de que cuando dormimos mucho se nos inflaman los ojos cuando no dormimos se nos pone oscuro y esta recetita es muy sencilla de hacer práctica con ingredientes que tú puedes tener en tu casa y vamos a comenzar para esta receta vamos a ocupar 7 cucharadas de gel de aloe vera un cuarto de pepino una cápsula de vitamina e un frasco limpio como el que tenemos aquí ya desinfectado bien limpiecito con tus con su tapadera y como podrán ver mi aloe vera y sábila está muy pequeñita y no le voy a poder sacar 7 cucharadas pero cuando a ti te pase eso que no tienes la aloe vera natural puedes utilizar lo que es el gel de aloe vera como yo que tengo este gel es puro y natural voy a utilizar las cucharadas para preparar esta recetita y vamos a ocupar también un cuarto de pepino ya está bien lavadito y peladito y es lo que vamos a utilizar un cuarto de pepino y su cápsulita de vitamina e esto de la cápsula es para que no se nos oxide tan rápido que nos aguante la crema vamos a poner siete cucharadas de gel de aloe vera una todos 4 es pura está hagan de cuenta que es la 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 penca que ustedes pueden conseguir comprar es esta nada más que yo por cuestiones de que no la tenía a la mano rápido pues voy a usar esta pero es lo mismo si pueden ver la consistencia es lo mismo es igualita es pura no tiene conservadores no tiene nada entonces vamos a comenzar yo para esto voy a utilizar este vasito donde la vamos a licuar la vamos a colocar así como el pedazo es un cuartito lo voy a colocar todo espero que si se mueva y con esta como la aloe vera liquidita la vamos a utilizar poner aquí y comenzamos esto lo vamos a hacer hasta el final me trae las aspas que según yo siempre me preparo pero siempre me sale algo que no y vamos a licuar esto 4 3 se queda súper súper molida ustedes ya saben que lo que son los ninjas el otro también no me acuerdo si fue boleta o algo así también muele muy bien vamos a colocar miren como quedó quedó una consistencia aguadita no lo puedo abrir y lo vamos a colocar en el frasquito que tenemos bien desinfectado y limpio este es un frasquito pequeño yo no quise molerlo más porque no quiero molestarlos con el ruido pero ustedes en su casa lo pueden moler que quede bien bien perfectamente molidito ya por último vamos a colocar la capsulita vamos a colocar esta capsulita no hagan esto en casa me pueden cortar la capsula de vitamina E es para que esto no se oxide corte bueno si les llega a pasar esto porque pues estamos en vivo no hay problema hacemos otra sacamos otra capsulita no pasa nada de vitamina E al contrario lo que queda más rich es que se resbala al momento que la ahí está ya estamos colocando la vitamina E simple y sencillamente vamos a mezclar bien mezcladito 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 y este va a ser nuestro gel este va a ser nuestro gel que nos va a ayudar con esas ojeritas con esas inflamaciones lo vamos a tapar y lo vamos a colocar en el refrigerador así es como nos va a quedar y lo vamos a poner en el refri este gel lo vamos a utilizar como lo vamos a dejar por unos 15 minutitos a que se absorba lo vamos a utilizar en la noche en la noche lo puedes dejar toda la noche y arriba te pones tu crema hidratante arriba de este gel que ya te lo hayas puesto vas a usar estos dos deditos estos dos deditos para colocarla en tu áreas que son estas áreas tu área del ojo y vas a hacer esto vamos a pensar que ya está fresco siempre hay que yo lo voy a poner aquí porque nunca hay que meter los dedos adentro de nuestra crema porque la hacemos que se nos oxide más rápido se nos ensucie más rápido y se nos echa a perder vamos a hacer esto con estos deditos en pequeños circulitos todo, 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 todo alrededor del ojito se siente fresco y es todo lo que van a hacer siente rico, se siente fresco y lo van a dejar ahí por 15 minutitos para que se absorba en la mañana cuando se lo coloquen si hay que lavarlo entonces pero lo vamos a guardar en el refri porque tiene que estar bien fresco y ya saben si les gustó la recetita denme un like suscríbanse y nos vemos para otro video bye